pues muy buenas tardes a todos afiliados de los clics pues hoy voy a enseñaros una reliquia que tengo en mi casa de cuando era muy pequeño muy pequeño y que será del año 1981 82 como mucho porque estoy recuerdo que teníamos cinco añitos o por ahí y es el castillo de primóvil la referencia 34 46 y su contenido de momento voy a enseñaros la caja porque ya solamente la caja mola un montón aquí está claro que no han decorado por fuera pero bueno la caja por cierto está bastante bien para tener unos 38 37 años más o menos se pasará bien esto a muchos coleccionistas le guste de tenerla y esto pues es la caja que mejor tiene conservada de hecho la del fuerte de los vaqueros y el el barco pirata no las tengo es la única caja que conservo de aquella época solamente mirar la maravilla de los dibujitos que hacían en aquella época ya los los dioramas que ponían en la misma caja vale aquí este este me gusta mucho aquí un cómo se llama esto una una justa que viene aquí lo que yo no sé es de dónde sacáis todos tantas piezas para montar esos dioramas de esas ciudades tan enormes cuando si hay que conseguir las casas completas o por piezas sueltas de murallas en el DS o qué vamos a rodearla esta es la otra parte de la caja bueno aquí la sombra no se ve deja ver mucho vamos a dar la vuelta así y aquí pues tenemos el típico niño ochentero con pelitos como si llegaba en aquella época de tolay pues es lo que hay y aquí otro dioramita que había dibujado bueno dibujado fotografiado pues otra actividades medievales típicas de la época podemos ver ahí un pozo con unos caballos jugando el carro que sale con las compras y pues uno trabajando la muralla reparándola y bueno pues una cajita que para época estaba muy bien y tenemos aquí otros dos más en la cuarta en el cuarto lado a ver qué tenemos aquí bueno aquí han representado justamente una familia de los años 80 ya como estuvieran visitando un antiguo castillo medieval si puede ver ese de una chica con un paraguas una trabajadora ahí recogiendo o limpiando y otro es un grupo de tres turistas más japoneses o chinos y aquí pues otros hacen una construcción del castillo no vale y estos son si medievales estaban construyendo el castillo en aquella época por las los gorritos y todo a ver si se puede ver no se ve no sé bien llevan plumas en los gorros y demás pues esto es lo que hay fuera en la caja y ahora pues vamos a vamos a abrirla yo os enseñaré todo lo que tengo vale pues aquí podéis ver aquí tenemos la cajita abierta ya y pues las diferentes juguetes tex que llaman aquí y ahora ahora lo montaremos en un periquete aquí tengo alguna cosita ya medio montada la veleta que la tengo completa si está prácticamente todo completo a lo mejor alguna pieza está algo lastimada pero pero prácticamente no y las figuras las tengo en otra cajita que no sé si están todas pero bueno bueno una cosilla falta de lo que son las figuritas pues como decía aquí tengo el resto de la caja he encontrado hasta las instrucciones las instrucciones originales instrucciones de montaje de 34 46 o sea algo facilito bueno pues ya hemos montado el castillo así de forma rápida para no entretenernos y empezar montando lo poco a poco pues bueno ya lo hemos montado de golpe y aquí lo tenemos el super castillo de 1980 81 82 por ahí va la cosa y mira qué chulada de este ex bueno ya sé que otros tienen super castillos a ver qué falta ahí una pieza vale pues ya está puesta que me ha faltado por ahí pues como decía este es el super castillo de 1980 de los playmobil y vamos a hacer un repasito antes de colocar alguna figurita pues bueno este el mapita que había perdido en el barco pirata aquí está lo encontrado aquí y bueno es todo a ver si se puede ver lleva la maderita la maderita de la puerta está colocada ahora mismo para que no entre nadie a atacar al castillo ahora abrimos venga abre así así aquí tenemos pues para que suban los caballeros aquí a defender el castillo pues unas zonas para poder estar de pie y aquí tenemos esto pueden ser las cuadras o una habitación para meter las armas o cualquier cosa vamos a dejar así abierta granero lo que sea y aquí tenemos una puerta lateral que es la escalera de subida al calabozo o una pequeña habitación que hay que aquí en este castillo creo que venía un fantasma que ese sí que tengo por ahí la figura pero he perdido el capuchón y la bola metálica pues este verano pasado miradlo jugando por el jardín que es mi espada de la pedia y este es vamos a meterle alguna figurita a ver que tal queda vale pues ya tenemos completado un diorama pequeñito y nada para que veáis comentaros unas cositas bueno estos son los caballos antiguos originales que hago una retoca de pintura les he dado a las capas y bueno esta venía con manos fijas también si os fijáis igual que todos estos caballeros llevamos el trompetista para llegar la bueno no sé cómo se llama eso la trompera para anunciar la llegada de de invitados al castillo o de rey como veis pues también manos fijas tampoco ya hecho polvo de la armadura y luego pues bueno aquí tenemos estos que tienen casco a lo descubridor al típico descubridor español con una banderita que parece el escudo de los antiguos ostia igual que los escudos estos que hay en el castillo en la fachada tenemos estos aquí también con manos fijas igual que este con la ballesta con manos fijas todos bueno estos de aquí y aquí abajo tenemos al rey y a la reina con su sillón real vamos a ver si lo podemos grabar desde aquí con una espada el cetro de la cruz católico o cristiano por lo menos y la capa y el gorro de salto que lleva la reina que está roto la punta pero bueno se ve bastante bien y nada estas figuras ya son pues más modernitas de los hombres sorpresa y demás a ver si abro la caja un diorama esta de la muralla y a la próxima haré un diorama juntándolo a dos el castillo y la muralla al lado que le dará algo más de empaque a todo en el cuadro olá e 2 1 2 2 ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!